En el municipio de Tuluá, la Escuela de Policía Simón Bolívar y la Universidad del Valle recibieron a uno de los encuentros de investigación más importantes del año. Y tiene que ver directamente con el encuentro de semilleros de investigación de la Red de Semilleros de Investigación RETSI, que reúnen los nodos de Valle del Cauca, Quindío, Rizaralda y Caldas. Entonces, es muy importante porque en este escenario de investigación y de gestión de conocimiento tenemos más de mil personas invitadas de toda esta región. Aparte de eso, se van a presentar más de 500 ponencias, dos profesores internacionales, uno que viene de la Universidad San Martín del Perú, otro que viene de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Y este espacio que ha sido venerado por RETSI y al cual nos postulamos en conjunto la Universidad del Valle y la Escuela de Policía Simón Bolívar, busca que Tuluá tenga la oportunidad de recibir información de primera mano de todos los semilleros de investigación de más de 40 universidades que conforman la Red de RETSI. El director de la Escuela de Policía Simón Bolívar afirmó que este es un primer paso para lograr que Tuluá se convierta en un tanque de pensamiento y empezar a creer que la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación son elementos para desarrollar nueva riqueza, más equidad y menos brechas sociales. Por eso, le hemos apostado a este encuentro. Estamos muy agradecidos con las 40 universidades que hacen parte de la Red RETSI, también con las universidades de la Red de Investigación del municipio de Tuluá, Red de Itul. Sin la ayuda de todas estas instituciones de educación superior, habría sido muy difícil lograr que la Universidad del Valle y la Escuela de Policía Simón Bolívar hubiesen puesto en escena esta presentación. Enhorabuena para Tuluá y sus gentes, que tienen la oportunidad de que, por ejemplo, los niños ganadores de la Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Tuluá, hayan sido invitados a este encuentro y tengan la posibilidad de tener contacto con los universitarios y con todos aquellos que están presentando sus trabajos de investigación.